Hoy me acompañan en la rueda de prensa, hoy somos más personas, me acompaña la consejera de familia Isabel Blanco y el coordinador de las unidades de cuidados intensivos para la pandemia COVID-19, el doctor Jesús Blanco Varela. Bueno, antes de nada, lo primero que yo quiero decir es dar mi inmenso agradecimiento y también pedir disculpas. Lo primero que quiero hacer es mi inmenso agradecimiento y mis disculpas a las UCIs, a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en esta comunidad autónoma, en las unidades de cuidados intensivos y todo ese profesional también añadido. ¿Y por qué disculpas? Porque yo cuando suelo hablar de las camas comento que estamos contenidos, que quedan camas libres, pero evidentemente a veces no queda muy claro que estoy hablando de UCIs expandidas, es decir, estoy hablando de profesionales que ahora mismo están trabajando en las diferentes UCIs, teniendo en cuenta que teníamos 166 camas inicialmente en las UCIs, ahora están dando respuesta a más de un 250% de sus esfuerzos. Y esto está siendo posible solo y exclusivamente por la enorme profesionalidad, por la enorme calidad que tenemos de profesionales en todo el sistema sanitario, pero especialmente en estos días en los que hay una carga de sufrimiento absolutamente increíble en estas unidades. Evidentemente yo desde aquí quiero darles las gracias, sé que están más allá de sus fuerzas, sé que está habiendo muchísima presión psicológica y física, sé que dedican todas las horas del mundo y que están haciendo todo lo posible en una unidad que siempre ha sido especialmente compleja por los profesionales que tratan y por las tomas de decisiones que tienen que hacer. Con lo cual yo ahora quiero evidentemente desde aquí hoy hacer un rendido homenaje a todos esos profesionales que trabajan en esas unidades de cuidados intensivos, a todos los profesionales, pero especialmente hoy a todos los profesionales que están en las UCIs, las UCIs extendidas, todos los médicos, todas las enfermeras, todos los auxiliares, personal de limpieza, todas aquellas personas que están haciendo posible que esto funcione y que somos absolutamente conscientes que no están dedicando el 100%, están exactamente en el 250%, porque esa es la capacidad que hemos aumentado y eso con los mismos profesionales es el trabajo que se está haciendo. Y además decir que estamos en una situación haciendo medicina de vanguardia, de altísima vanguardia, en un contexto de guerra que es como el que estamos viviendo en el momento actual. Por lo tanto, yo quería hoy, antes de empezar, hacer un rendido homenaje, dar muchísimo apoyo a todas esas personas que hoy están demostrando lo que son, grandísimos profesionales. Bien, volviendo a los casos y haciendo un recuento como hago todos los días, los casos confirmados en España son 117.710 casos confirmados, de los cuales 56.637 están hospitalizados, de ellos 6.416 están en UCI y ha habido 10.935 fallecidos. En Castilla y León, en total, tenemos 7.875 casos, de ellos 520 son casos nuevos en las últimas 24 horas. Se distribuyen de la siguiente manera, Ávila, 590 casos, nuevos 30, Burgos 940, nuevos 45, León 1125, nuevos 59, Valencia, 427, nuevos 44, Salamanca, 1.489, nuevos 76, Segovia, 966, nuevos 80, Soria, 752, nuevos 66, Valladolid, 1.290, nuevos 102, Zamora, 296, nuevos 18. Es decir, el total, como decía antes, son 7.875, de los cuales nuevos en las últimas 24 horas, 520. Como ustedes saben, la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente y con el registro que se hace a través de Medora y de atención primaria, tenemos registrados a día de hoy 31.924 casos entre casos posibles y casos confirmados. Esto incluye casos leves, moderados, graves. La información está disponible en la página web de la Junta. Lo que repetimos es que creemos, sabemos, que el 90% de estos casos está siendo controlado por atención primaria, que está haciendo una labor absolutamente extraordinaria. La incidencia acumulada estos días anteriores sigue indicándonos una ralentización. Tuvimos 3.080 casos nuevos hace 10 días, el lunes 2.200, el martes 1.600, el miércoles 1.450 y ayer 1.220. Es decir, se está produciendo una ralentización. Esto quiere decir que da la impresión de que podemos estar acercándonos poco a poco al pico y a la meseta de esta pandemia. Pero esto no es un dato de seguridad, es un dato de prudencia, es un dato que nos obliga a que sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque esto se ralentiza solo por una razón fundamental, que no aumenten los contagios, es por la cuarentena social. Por lo tanto, es absolutamente fundamental que sigamos haciendo la cuarentena. En relación a los casos hospitalizados, tenemos 2.664 hospitalizados en este momento, que supone el 8,3% del total de casos registrados en Medora. De ellos, 2.316 son pacientes que están en planta. Se mantiene la situación estable entre nuestros diagnosticados en los hospitales y las altas. Tenemos en este momento un balance negativo de menos 64 pacientes. Es decir, estamos dando más altas que ingresos y esto es una buena noticia, pero como digo antes, es una noticia que siempre las tenemos que considerar con mucha prudencia. Las personas que en estos momentos están en tratamiento antiviral son 136 personas que han iniciado tratamiento en las últimas 24 horas y en total tenemos 4.125 personas en tratamiento. Los casos de UCI tenemos 348 casos, 34 de ellos confirmados en las últimas 24 horas y suponen en el momento actual el 13,1% de los hospitalizados. Fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas han fallecido 63 personas. Nos lo más sentido pésame a las familias. En estas semanas han fallecido ya un total de 786 personas. Estamos en el momento actual, tal y como dije ayer, estamos intentando tener los mejores registros en relación a nuestros fallecidos. Tenemos registros indirectos a través del INE, los registros de tarjeta sanitaria. Queremos tener los registros de Medora. Y ahora mismo estamos en contacto y trabajando con el Instituto de Medicina Legal y Forense para tener una mejor aproximación de la totalidad de fallecidos por COVID-19. Es decir, es nuestro empeño tener los mejores datos, porque tener buenos datos nos permite, primero, planificar y, segundo, entender qué es lo que está pasando. Las altas en las últimas 24 horas han sido de 262 altas y, en total, ascienden a 2.021 altas. El número de altas, como decía antes, está aumentando sustancialmente en estos días. En cuanto a los profesionales aislados, tenemos 2.102 profesionales aislados, de los cuales 1.335 son positivos. Las pruebas realizadas hasta el momento actual han sido 22.283. En las últimas 24 horas hemos realizado 1.800 pruebas. La ocupación media de nuestras camas es similar a días anteriores y en UCI expandidas tenemos un 80% del nivel global. Repito que las UCI expandidas es sobre el total de camas que hemos ido ampliando y recuerdo que lo estamos ampliando con personal, básicamente el mismo que teníamos antes, quitando las personas que puedan estar en aislamiento o positivas y con la ayuda de otras especialidades, como puede ser anestesia, otros especialistas en estos temas que están apoyando a estas UCIs que, como decía antes, tenemos un total de camas UCI normalmente de 166 camas, que su porcentaje de ocupación en tiempos normales, no ahora, pues no era el 60 o desde luego no llegaba a tasas importantes y ahora tenemos 389 camas, es decir, estamos expandidos. Esto supone, como he dicho al principio, que nuestro profesional está haciendo muchísimo esfuerzo y aunque pueden contar con refuerzos, desde luego están trabajando con niveles de complejidad muy altos y vuelvo otra vez a decir lo que he dicho antes, que es agradecer enormemente la tarea que están haciendo. La situación en Soria, pese a ser compleja, se sigue hospitalizando, se sigue estabilizando. Esta mañana algunos profesionales de Soria nos decían que hay sol, ha aparecido el día con sol. Esto quiere decir que hay pequeñas luces de esperanza de que estamos estabilizando un poco el tema. La ocupación global es del 78,14%. En estos momentos tenemos cuatro puestos libres en UCI. Se están trabajando en traslados, se está trabajando en aliviar la tensión asistencial que tiene Soria. En Segovia también presenta un cierto alivio en relación a la situación de ayer. Se está intubando ya algún paciente de la UCI, pero se han producido seis traslados de planta al Hospital Clínico de Valladolid. Seguimos entendiendo que tenemos que trabajar en red, que ahora mismo las áreas no existen, que somos una gran área trabajando todos juntos los unos con los otros y los unos por los otros. Es decir, esta máxima para nosotros es absolutamente clave. Ayer Burgos puso la carpa de triaje a funcionar con una buena sensación y sin incidencias remarcables. El primer día tuvieron 26 pacientes, de los cuales en la propia carpa se pudieron dar 16 saltas y 8 de ellas, tras hacerlas la radiografía de rayos, la placa de toras. En el Hospital de la Feria hemos empezado ya a coger diferentes pacientes de diferentes hospitales. De momento es un número reducido, pero esperamos poder trabajar para descargar la presión asistencial de los hospitales que lo precisen y lo necesiten. Tenemos tres ingresados ayer, a primera hora había tres ingresados, dos del Hospital Clínico y uno de Segovia. Esperamos recibir hospitales, varios pacientes del Hospital Río Ortega, tres más del Clínico y se están también pensando otros traslados de otros centros fuera de Valladolid. Quiero decir que desde ayer hemos empezado a utilizar un app, una aplicación móvil denominada IRIA Medical, que va a servir de herramienta de comunicación con los profesionales para trasladarles contenidos informativos y formativos. Es decir, van a tener a disposición todo lo último en relación a los protocolos, tanto asistenciales de coordinación, así como alertas y noticias que nos permitan estar informados sobre todas las últimas actualizaciones del COVID-19. Se puede descargar en los sistemas Android y Apple. Llevan más de mil descargas desde su puesta en marcha ayer. El feedback que tenemos de los profesionales es muy bueno. Yo creo que es una herramienta que está siendo muy bien vivida por parte de nuestros sanitarios como herramienta de apoyo. Seguimos potenciando el teletrabajo de los profesionales aislados. Ya tenemos a más de 600 profesionales conectados en remoto y pasando consulta telefónica desde su casa y con acceso al sistema de Medora. Muchísimas gracias por hacer este esfuerzo. Tenemos buenas noticias en relación a la llegada de equipos de protección y material sanitario. Hoy aterrizan tres aviones que contienen cantidades importantes de equipos de protección. En total, un millón de mascarillas quirúrgicas, 450.000 mascarillas FFP2, 64.000 batas impermeables, 960.000 guantes, 90.000 gafas protectoras y 1.000 pantallas faciales. Queremos dar gracias al Ejército por la cesión de dos ambulancias medicalizadas para el transporte de pacientes que vamos a poner en uso en las próximas horas. Estamos distribuyendo cinco mesas de anestesia y también hemos adquirido que hemos adquirido y que van a ir a Soria, a Segovia, Salamanca, Río Ortega y Burgos para ampliar su capacidad para acoger a los pacientes críticos. Llevamos más de 5,6 millones de equipos de protección enviados a centros sanitarios y sociosanitarios y a aquellas personal esencial para que puedan tener sistemas de protección. Tenemos muy claro que quien mejor organiza es quien más sabe. Tenemos muy claro que esto tiene que ser así y por eso en esta consejería tenemos a los mejores técnicos para intentar planificar lo mejor posible. Y por este motivo tenemos con nosotros al doctor Blanco Varela para que nos explique la situación de las UCIs. El doctor Blanco Varela tiene, como muchos de ustedes saben, un currículum absolutamente extraordinario. Tiene una gran formación y una gran experiencia profesional. Es especialista en medicina interna, es especialista en medicina intensiva, es un experto en metodología de investigación y es médico emérito del SACIL y por esta condición él nos está ayudando a coordinar las unidades de cuidados intensivos. Y por eso para nosotros era importante que él nos diera la perspectiva porque lo que tenemos muy claro es que se está atendiendo a todos los criterios clínicos, los criterios éticos y se está haciendo todo, yo creo que se está llevando con una altísima dignidad para todos los pacientes. Él está representando un apoyo muy importante para los equipos, se está haciendo, como decía al principio, medicina de vanguardia en una época de guerra, se están haciendo intervenciones que él seguramente nos cuente ahora en los diferentes hospitales, desplazando especialistas a hospitales que nos pueden necesitar como Sori y Segovia y haciendo intervenciones de altísimo nivel en estos momentos. Tomar la decisión de estar en la UBI nunca ha sido fácil y ahora mismo tampoco. Entonces, yo quiero pasar la palabra al doctor Blanco para que nos explique un poco la situación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Ya la consejera ha dado todos los datos relevantes en cuanto al número. Yo solamente indicar en cuanto a datos que de los 2.684 pacientes que están ingresados, hospitalizados por COVID, el 13,1% están ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Este 13,1% es esencialmente coincidente, está dentro de los estándares de lo que en términos internacionales está ocurriendo en todos los países de nuestro entorno. Aproximadamente entre el 10 y el 15% de los pacientes hospitalizados están ingresados en la unidad de cuidados intensivos y así ocurre también en nuestra comunidad. De estos pacientes que están ingresados en cuidados intensivos, el 92,5% están ventilados mecánicamente, es decir, están sometidos a un respirador, están en ventilación mecánica y otros, hay un pequeño porcentaje, pues de un 8%, 7,5%, que están con oxigenoterapia, con tratamiento de oxígeno por otras modalidades porque no están tan graves como para necesitar los respiradores. En las últimas 24 horas ha habido un incremento menor de los ingresos en cuidados intensivos, es un 7% menos de lo que ocurrió el día anterior, pero aunque este dato hay que tomarlo con precaución porque solamente una tendencia realmente puede indicar que la demanda de cuidados intensivos disminuye realmente. No lo sabemos, pero hay dos días seguidos en el que el incremento es menor que el día anterior de pacientes que han ingresado en los últimos dos días. En este momento, a las 8 de la mañana, teníamos 69 camas libres, pero con una capacidad de incremento hasta las 533 de los 350, es decir, tenemos 354 ingresados, podríamos llegar a 533, es decir, tenemos un amplio margen todavía, y habría libres ahora a las 8 de la mañana 69 camas y todos los hospitales tenían camas libres en cuidados intensivos, al menos tres camas libres en cuidados intensivos, los que menos. Muchos de ellos tienen más camas libres y, desde luego, estaban preparando incrementar las camas para la demanda que va a ocurrir en los próximos dos o tres días, en el próximo fin de semana. En cuanto a cuestiones organizativas, como ha dicho muy bien la consejera, las UCIs están trabajando a un 250% de su ocupación habitual y esto se ha conseguido en merced a la constitución de UCIs extendidas, es decir, al utilizar otros recursos hospitalarios que pueden constituirse en UCIs para eventos de este estilo, para eventos que no ocurren normalmente, ¿no? Y para ello, pues, se han utilizado las reanimaciones posanestésicas, las salas de despertar posquirúrgicas, e incluso, pues, en el río Ortega, con, por ejemplo, se ha cerrado hoy la unidad de quemados a los quemados, los cuales serán trasladados a unidades de quemados que tienen camas libres, en Madrid concretamente, ¿no?, para utilizar esta unidad de quemados como una unidad también de expansión potencial para atender enfermos COVID. En todas las hospitales se están utilizando estos recursos, incluidos los quirófanos. Los quirófanos, se han reservado los quirófanos necesarios para poder atender a las intervenciones urgentes o emergencias quirúrgicas, pero los respiradores y la ubicación, incluso en muchos hospitales donde se colocan estos pacientes, donde se ubican estos pacientes COVID, que necesitan ventilación mecánica, en algunos casos es el quirófano, o en otros casos se utilizan los respiradores de quirófano y se ubican en otro sitio, ¿no? Quiero decir que se han expandido enormemente las capacidades de atención a pacientes críticos, y esto ha sido posible, primero, por una organización que estructuralmente ha cambiado, y esto demuestra la plasticidad de los hospitales, es decir, que hay una enorme capacidad de adaptación, ¿no?, a una circunstancia como esta, pero por otra parte también por el uso de equipos, por la constitución, perdón, de equipos mixtos de profesionales, ¿no?, de profesionales de la medicina y también de personales de enfermería, ¿no? Me estoy refiriendo a que se han constituido equipos mixtos liderados por intensivistas, pero a los que se han incorporado anestesistas es que sin su inestimable colaboración hubiera sido imposible atender esta epidemia en nuestros hospitales, me estoy refiriendo únicamente a los enfermos críticos, ¿eh? No, por supuesto, hay otros profesionales en otras áreas, ¿no? Sin esto, sin la incorporación de los anestesistas en colaboración con los intensivistas, pues no habríamos llegado con los intensivistas únicamente a poder atender. Estos equipos mixtos tratan de una manera multidisciplinar a estos pacientes asegurando, pues, un tratamiento óptimo en la medida de lo posible, ¿no? También los equipos de enfermería se han incorporado, equipos de enfermería no solamente de enfermería de UCI, sino enfermerías de quirófano, enfermerías de reanimaciones quirúrgicas, de salas de despertar postanestésico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se han utilizado todos los recursos afines a los recursos que habitualmente se utilizan para hacer cuidados intensivos y que pueden adaptarse con esta capacidad plástica no solamente estructural, sino también de profesionales a las circunstancias en las que nos movemos. Adicionalmente, se están utilizando, además de todos los recursos de los hospitales, los recursos que los propios hospitales han podido adquirir de clínicas privadas, de aulas de simulación, etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a respiradores, que son perfectamente útiles para manejar este tipo de pacientes. En este sentido, pues, se ha hecho un gran esfuerzo de descentralización de todos estos recursos materiales, ¿no? También se han trasladado pacientes críticos de unos hospitales a otros, particularmente desde Soria y desde Segovia, en los últimos días se han trasladado doce pacientes de Segovia a Valladolid y cinco pacientes de Soria también a Valladolid, pacientes críticos. Y se ha acudido en tres ocasiones desde Valladolid, desde el hospital de Río Ortega, a recoger tres pacientes en Burgos y en Soria, tres pacientes para hacer un sistema extraordinariamente complejo de oxigenación extracorpórea que se utiliza nada más en muy pocos pacientes es que cumpliendo una serie de criterios los intensivistas son incapaces de oxigenar con un respirador convencional. Esto, que es un sistema muy complejo y que requiere un enorme sobreesfuerzo, ha de ser reconocido a los intensivistas que han llevado a cabo estos procedimientos. Realmente, como ha dicho la consejera, el trabajo de las áreas de cuidados intensivos es incansable, se está haciendo con un gran rigor y hay que reconocerlo y darles todo el apoyo que merecen realmente. Todo esto, además, se ha hecho respetando en todo momento los principios que gobiernan la bioética. Es decir, se ha hablado mucho de cómo seleccionar estos pacientes, ¿no? Bueno, pues estos pacientes se seleccionan para entrar en cuidados intensivos de la misma manera que se seleccionan todos los demás pacientes, ¿no? Todos los demás pacientes que entran en cuidados intensivos. Siempre, con respeto a los principios básicos de la bioética, el principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia, el principio de justicia, son las cuatro normas de las cuales nunca uno se puede salir en estos tipos de unidades a la hora de administrar recursos que, desde luego, no nos sobran por los cuatro costados, sino que tienen un límite determinado, ¿no? Y, por otra parte, la Sociedad Española de Medicina Intensiva ha editado un documento, su comisión de bioética, concretamente, ha editado un documento que es la guía por la cual, aparte de su formación personal, se está guiando la admisión de los pacientes en cuidados intensivos. Básicamente, y en términos muy, 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 muy rápidos, yo diría que cuando un paciente, cuando un intensivista es consultado para admitir un paciente en cuidados intensivos, este intensivista, juntamente con el médico que le consulta, evalúan la reversibilidad de la situación, en primer lugar. Y la evalúan en términos de reversibilidad del paciente, es decir, qué tipo de paciente tenemos entre nosotros, por lo tanto, se evalúa la fragilidad de este paciente, todos sabemos que los pacientes más frágiles tienen menos probabilidades de sobrevivir que los menos frágiles, ¿no? Y en esto, esto se evalúa de una manera habitual, ¿no? También la edad es una cosa que se evalúa, aunque nunca como criterio único, sino como criterio adicional. Y luego, las enfermedades subyacentes es que porta el individuo que ha de ser evaluado en estos términos. Naturalmente, quien tiene enfermedades subyacentes muy graves, pues, tiene menos probabilidades de sobrevivir, ¿no? A un ingreso en cuidados intensivos, me refiero, ¿no? Y, por otra parte, además de evaluar la reversibilidad del paciente en sí mismo, se evalúa la reversibilidad del proceso del que se trata, en este caso, de la infección por COVID. En otros casos, pues, por el proceso que le afecte, ¿no? Y la gravedad o la reversibilidad del proceso del COVID, ¿no? De la infección por COVID depende del fallo de los órganos del paciente concreto. Todos entendemos que cuando un paciente tiene un solo órgano que le falla, por ejemplo, el pulmón, tiene más probabilidades de sobrevivir que si le falla, además, el corazón o que si le falla, además, el riñón o que si le falla el hígado, etcétera, etcétera, etcétera. En términos, cuantos más órganos fallen, más, menos probabilidades de sobrevivir. Con todo este conjunto se realiza una, se lleva a cabo una decisión siempre siguiendo los principios que rigen la bioética. Hay una decisión que siempre bien informada, bien discutida y comunicada a la familia que comparte, además, las decisiones, ¿no? En este caso no es posible porque las familias no pueden estar en los hospitales por la gran contagiosidad de este virus, ¿no? Pero ese es el término habitual. Exceptuando eso, la selección de pacientes se está haciendo en estos términos. En resumen o en síntesis, se está trabajando con una enorme presión y a un doscientos y pico por ciento con un gran esfuerzo físico y psíquico, tomando decisiones constantemente y con una gran presión, pero con el máximo rigor, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista bioético. Y, básicamente, yo no diría más si me puedo someter a las preguntas que sean en el momento que ustedes consideren oportuno. Bueno, pues muchísimas gracias, infinitas gracias por las aclaraciones, sobre todo esas últimas que yo creo que siempre son motivo de inquietud y seguro que hay preguntas al respecto, pero yo tengo muy claro que se está haciendo siempre con los mejores criterios clínicos y los mejores criterios éticos. para acabar y antes de pasar la palabra a Isabel Blanco repetir el número 900 para la atención, la página web todos nuestros recursos de información para lo que necesiten, también los datos de estadísticas en el portal de la Junta de Castilla y León que yo creo que están en general siendo muy bien vividos porque estamos volcando toda la información que tenemos allí, decir que tenemos también el autotest en la página web, seguimos con el correo de voluntarios, voluntarioscovid19 arroba saludcastilleleón.es es importante reseñar los datos pero también es importante que contestemos a las llamadas cuando estamos inscritos en ese registro de voluntarios, en el momento actual llevamos más de 3.700 inscritos y repito que sobre todo lo que necesitamos son enfermeras y auxiliares de enfermería. Ayer expliqué los planes que tenemos de humanización que se han mandado a todos los hospitales que se están poniendo en marcha según las posibilidades que tiene cada hospital pero queremos humanizar estos tiempos terribles, queremos que el final de la vida de esas personas que están en los hospitales puedan hacerse de una manera lo más humana posible y lo más tranquila posible. recordarles que tenemos otro correo que es apoyo afectados covid19 arroba salud casi león punto es que pusimos ayer en marcha para que aquellas personas que quisieran con sus mensajes de apoyo con sus relatos con sus dibujos y que quieran hacerlo llegar a aquellas personas que en estos momentos están ingresadas y están en nuestros hospitales pues puedan recibir este apoyo y ya mi mensaje final lo voy a acabar igual que lo he empezado y ha sido un apoyo incondicional a todos esos profesionales sanitarios y no sanitarios que están trabajando en todas nuestras redes de atención primaria emergencias puertas de urgencias medicina interna neumología pero muy especialmente hoy a los que como profesionales están más tensionados en estos en estos días y que esta tensión va a seguir así probablemente durante toda esta semana y a lo mejor un poquito más que son nuestras unidades de críticos sabemos que tienen una gran presión de trabajo que tienen una gran carga asistencial y que sabemos que están al límite físico y psicológico y desde luego no podemos por menos que darles unas inmensas gracias y que de verdad garantizarles que estamos haciendo todo lo posible para que les llegue todo lo que ellos necesitan en cuanto a materiales en cuanto a recursos que evidentemente estamos intentando reorganizar finalmente reconocimiento y apoyo y luego decir que como mejor también les podemos ayudar es no contagiándonos podemos ayudar más a nuestro sistema sanitario si seguimos haciendo con mucha fuerza la cuarentena social muchísimas gracias paso la palabra Isabel muchas gracias Verónica y buenos días bueno a mí me gustaría empezar como acabado Verónica dando las gracias a todos los trabajadores de los servicios sociales de Castilla y León siempre hemos dicho siempre me habréis oído me habrán oído decir que los servicios sociales de Castilla y León están donde están y son lo que son porque son de todos y en esta situación tan dramática en esta pandemia que que nos está asolando es donde se demuestra que esto es así yo quiero agradecerle a los trabajadores que están en los centros a los trabajadores de las entidades locales los que prestan la ayuda a domicilio los CEAS que siguen trabajando a las entidades del tercer sector que se están encargando de atender sus propios centros a sus propias personas con discapacidad de atender esa ayuda a domicilio ese suministro de alimentos a las familias que peor lo están pasando ahora bien porque porque viven solas porque son personas mayores que que viven solas o bien porque son familias especialmente vulnerables que están atendiendo a a todas esas personas sin techo a todos ellos muchas gracias y y me vais a permitir que que personalice también estas gracias en los gerentes de servicios sociales de las provincias ellos lo están dando todo y cuando digo todo me refiero a que muchos de ellos incluso personalmente por las tardes por las noches están trasladando el material que nos llega a las residencias desde aquí quiero agradecer todo ese trabajo todo ese esfuerzo personalizado en ellos y que hacen que representan a todos los trabajadores de los servicios sociales de Castilla y León desde los servicios sociales se están adoptando muchas medidas se continúa a un ritmo más lento con la actividad ordinaria se siguen pagando las pensiones no contributivas se siguen pagando la renta garantizada se siguen pagando las ayudas de dependencia nos enfrentamos a muchas situaciones diarias que son difíciles y que hay que ir dándoles respuesta se sigue actuando se sigue vigilando viendo la situación de las víctimas de violencia de género de las casas de acogida por ahora hay plazas en todas ellas no tenemos problemas si una mujer necesita recurrir ante esta situación especial a los servicios sociales por causa de la violencia de género no dude que no dude en llamar por teléfono porque seguimos estando ahí y nos preocupa especialmente una situación que está surgiendo que es que pasa con algunos menores que sus padres son hospitalizados porque tienen el coronavirus entonces en esta situación hemos elaborado un protocolo en primer lugar con estos menores se busca que se puedan quedar con la familia directa con la familia más próxima y si no es así tenemos que darles una solución tenemos que darles una respuesta la solución que estamos poniendo en marcha es habilitar un centro en cada provincia en colaboración con educación que nos deja las residencias estudiantiles alguna residencia pública estudiantil salvo en Valladolid que el espacio nos lo cede la consejería de cultura a las dos se lo agradezco muchísimo de verdad y nos pone a disposición un apartamento en este caso en Valladolid con 12 plazas en la residencia deportista Rías Gueva el personal para atender a estos menores es de la gerencia de servicios sociales y sanidad también se implica forma parte de este protocolo formando indicando a los profesionales cómo tienen que actuar con estos menores ante la situación sanitaria que se les pueda presentar a los mismos y luego asimismo el personal sanitario los pediatras y las enfermeras del centro de salud correspondiente atenderán en las residencias se encargarán de estos menores hemos tenido tres casos en Castilla y León uno en Palencia se fue con su familia y los otros dos ahora mismo están ingresados en el hospital aquí en Valladolid y posiblemente el lunes se trasladen ya al centro de Valladolid entonces queremos transmitir también esa tranquilidad a las familias que en situaciones difíciles como pueden ser esas los servicios sociales las personas que trabajan en los servicios sociales están ahí y también van a dar respuesta a estas necesidades que vayan surgiendo eso no no tengan ninguna duda respecto al tema que más preocupa y lo hemos dicho más veces porque son las personas más vulnerables que son las personas que viven en residencias hacer varias observaciones en primer lugar hemos intervenido esta semana dos residencias de mayores en Caboalles en León y en Ciudad Rodrigo la residencia Caracillo en Ciudad Rodrigo en Salamanca hay que poner de manifiesto que la intervención de una residencia es en una situación excepcional y ante colapso del mismo la intervención de una residencia según establece la orden que publicó el ministerio conlleva el nombrar un director para el centro que gestionará los recursos humanos y los recursos materiales del centro los gestionará es responsabilidad del propietario de las residencias mantener las condiciones contractuales con sus trabajadores así como todos los suministros y el mantenimiento del propio centro la intervención es desde el punto de vista organizativo para garantizar la salud de los ancianos de las personas mayores que están allí para garantizar que se encuentran en las mejores condiciones hay que decir que la solución cuando se interviene una residencia que se adopta en cada caso es diferente en función de las condiciones en que se encuentra el centro o en función de las características del mismo en el caso de Adrada de Aza que se intervino hace hace una semana la decisión que se adoptó ante la carencia de personal ante la imposibilidad de contratar personal fue trasladar a los ancianos que había un total de 32 dos al hospital y el resto perdón he dicho 32 no sé si son 34 me disculpáis es de memoria pero bueno el resto perdón se trasladaron a residencias públicas a residencias titularidad de la gerencia de servicios sociales en el caso de Cabo Halles se ha contratado el director del centro ha hablado con la empresa una empresa para que proporcione el personal que se pueda hacer cargo de los ancianos que están allí son 12 en total y en el caso de Caracillo debido también a problemas sobre todo para conseguir personal la decisión que se adoptó fue trasladar a 30 de los ancianos que se encontraban en la residencia a otra residencia de Salamanca que se ofreció a la residencia Montevideo que tenía un ala en la que era posible estaba vacía porque habían finalizado las obras y era posible que estos ancianos estuvieran allí los 30 y pudieran ser atendidos con los ancianos que han quedado en el centro en Caracillo 44 el personal que hay puede hacerse cargo de ellos la intervención no es definitiva me refiero no es para siempre la intervención de una residencia es hasta que la residencia esté controlada y pueda volver a gestionarse por ella misma en ese momento nos tendrán que ir diciendo desde el ministerio cómo se va dando marcha atrás o cómo se va deshaciendo esa intervención es decir cuando la junta está interviniendo la residencia no la interviene ya para siempre es temporal y ni siquiera tiene por qué durar todo el periodo de alarma en el caso por ejemplo de Adrada de Aza ahora mismo no hay residentes lo que está es el director del centro eso quería quería explicarlo respecto a los datos que facilitamos desde la consejería de familia tenemos que decir que desde el primer momento hemos tratado de contar la realidad de las residencias el lunes que comparecimos decíamos que teníamos una nueva aplicación que la habíamos puesto en marcha que estaban cargados aproximadamente el 95% de los centros más de 1.214 centros en la comunidad que ellos mismos iban cargando los datos y que los datos que aquí facilitamos son una foto puntual del día de hoy en este caso a las 10 de la mañana que es cuando nos lo facilitan son datos cambiantes son datos que evolucionan que reflejan los datos que nosotros facilitamos son personas que viven en las residencias personas que en el momento que nos cargan los datos viven en las residencias damos los datos de casos confirmados de casos aislados con síntomas o de personas en aislamiento preventivo estos datos son variables porque los casos aislados con síntomas en algún momento pueden pasar a ser sin síntomas y los casos sin síntomas en algún momento pasan a no estar aislado por eso os digo que nos tratamos de ajustar a la máxima a la realidad que tienen las residencias en el caso de las personas fallecidas nosotros queríamos dar todos los datos de personas fallecidas en las residencias es lo que estamos dando que guarden de alguna manera relación con el coronavirus damos dos datos personas que fallecen con síntomas compatibles con el coronavirus esto no quiere decir que lo tengan quieren decir que en el momento del fallecimiento han presentado o uno o todos los síntomas del coronavirus y estas personas fallecen prácticamente todas en las residencias la columna de personas fallecidas con síntomas compatibles con el coronavirus es en las residencias el otro dato que se da son personas que viven en las residencias que han fallecido con coronavirus este es el dato que habría que comparar con los datos que da la consejera de sanidad de fallecidos en los hospitales de estas personas estamos pidiéndole a las residencias que nos completen los datos que nos digan cuántas han fallecido en hospital cuántas han fallecido en residencia nos faltan de cargar aún algunos centros pero aproximadamente el 80 90% de estas personas fallecen en el hospital luego los datos que habría que comparar serían la columna de fallecidos de personas fallecidas con el COVID-19 confirmado y los fallecidos en el hospital que proporciona la consejería de sanidad esas son las dos columnas que pueden ser comparables y digo esto porque cuando manejamos números hay que tener cuidado porque detrás de cada número hay una persona y hay una familia entonces hay que ser muy cuidadosos hay que ser muy rigurosos con los datos que se dan porque todos esos datos al final se le están transmitiendo a las familias ¿cuál es la mortalidad respecto a las cifras que se están dando de personas fallecidas que vivían en residencias? estamos hablando que de la cifra que se da de fallecidos entre el 35 40% más o menos son personas fallecidas en residencias no más es más cuando vayamos viendo la evolución de las mismas puede ser incluso menos los datos que nosotros facilitamos son desde el 14 de marzo estos datos son desde que se decretó el estado de alarma y empezamos a contabilizar es decir las personas fallecidas son las que han las que han fallecido la segunda quincena de este de este mes de marzo desde el 14 de de marzo respecto a los datos de hoy paso a leérselos en Ávila han fallecido 25 residentes con coronavirus confirmado 30 con síntomas compatibles hay hay 44 casos confirmados 222 aislados con síntomas y 407 personas aisladas en aislamiento preventivo burgos 39 fallecidos con coronavirus confirmado 41 fallecidos con síntomas compatibles 55 personas con coronavirus confirmado aislados con síntomas compatibles 389 y en aislamiento preventivo 519 burgos 46 fallecidos con coronavirus confirmado 58 perdón 88 con síntomas compatibles 97 confirmados con coronavirus 327 aislados con síntomas compatibles y 432 en aislamiento preventivo he dicho el último el último me perdonáis que me bailan las filas el último dato que dado es León Valencia 10 fallecidos con coronavirus confirmado 19 fallecidos con síntomas compatibles 22 confirmados 150 aislados con síntomas compatibles y 591 en aislamiento preventivo Salamanca 65 confirmados fallecidos 64 fallecidos con síntomas compatibles 173 confirmados con coronavirus 504 aislados con síntomas compatibles y 948 en aislamiento preventivo Segovia 67 fallecidos con COVID confirmado 94 fallecidos con síntomas compatibles 181 confirmados con coronavirus sí con coronavirus confirmado 426 aislados con síntomas compatibles y 560 en aislamiento preventivo sin síntomas Soria 31 fallecidos con coronavirus confirmado 36 fallecidos con síntomas compatibles 126 confirmados con coronavirus 241 aislados con síntomas compatibles 700 en aislamiento preventivo sin síntomas en Valladolid 46 fallecidos con coronavirus confirmado 76 fallecidos con síntomas compatibles 153 confirmados con coronavirus 174 aislados con síntomas compatibles 517 en aislamiento preventivo Zamora 3 confirmados con coronavirus 13 fallecidos con síntomas compatibles 8 confirmados 140 aislados con síntomas compatibles y en aislamiento preventivo 115 en total hay 141 centros con fallecidos con un solo caso 43 y con más de 5 casos 39 el número total de fallecidos confirmados son 332 esta cifra es la que habría que comparar hasta que podamos depurar si es el 80 el 85 el 90 o el 100 con los 786 que ha indicado hoy la consejera fallecidos con síntomas compatibles en las residencias 461 personas estos son los datos de hoy los datos no son buenos siguen aumentando el número de fallecidos pero también es cierto que respecto al primer día que tomamos los datos el número que incrementa cada día es menor quiere decir del día 30 al 31 el incremento de fallecidos fue de 126 del día 31 al día 1 fueron 116 del día 1 al día 2 fueron 110 y del día 2 al día 3 que es hoy son 88 es decir el número de fallecidos que va aumentando cada día es menor que el día anterior esos son los datos respecto a otro tema nos piden muchas veces datos de residencias privadas hemos solicitado información a los servicios jurídicos y nos dicen que no podemos facilitarla que los datos de las residencias privadas tienen que ser ellos las que las faciliten nosotros pondremos cuando acabe la rueda de prensa pondremos a disposición en la página web de la junta los datos de los centros propios están acabando de elaborar el cuadro pondremos a disposición esos datos los de los centros privados no podemos darlos aparte del informe jurídico hemos elevado consulta al ministerio en este sentido y en principio nos contestó lo mismo aún así nos dijo que iba a dar traslado a la abogacía del estado para que se pronunciara cuando tengamos esa información se la haremos llegar pero si no damos datos de las residencias privadas es porque por la ley de protección de datos no vamos a poder darlos los centros públicos les respito que estarán a disposición en la página web de la junta a lo largo de la tarde la evolución de los mismos entonces yo creo que estas eran las cosas más más importantes que les teníamos que trasladar o que les tenía que trasladar y quedamos a su disposición para las preguntas gracias vamos a dar comienzo entonces con las preguntas a la consejera de familia Paula de la Fuente de la Voz de Medina y Comarca tras las declaraciones de ayer sobre la transparencia de datos en lo referido a residencias se sabe cuál es la situación de las residencias de ancianos de Medina del Campo existe algún caso confirmado de residentes o profesionales de las mismas le repito lo mismo son residencias privadas no podemos darlos había una pregunta también de Gorka Rui de la agencia EFE que se refería a ese proceso de recogida de datos y a cuántos usuarios de residencias han fallecido en los hospitales y cuántos han muerto en los propios centros si quiere matizar esto un poco más yo creo que ha quedado contestada pero sí lo aclaramos por supuesto lo más importante es que se entienda y dar los datos bien los 461 fallecidos con síntomas compatibles esos han muerto en las residencias los 332 confirmados prácticamente la mayoría tenemos contrastados datos hasta el 80% pero la mayoría por no decir prácticamente todos han muerto en hospitales Ana Belén Santos de Televisión Española ¿cómo está la situación en los centros de acogida de menores? la situación está bien en los centros de acogida de menores la situación está bien está controlada y están trabajando con normalidad Carlos Gil de la opinión de Zamora los trabajadores de la residencia Marcelina del Valle de Fuentes Aúco están pidiendo la intervención de la Junta ¿por qué no se tomaron medidas realizando test ante el primer caso de la directora y los posteriores dos ancianos fallecidos por coronavirus? ¿hay más residencias en Zamora en situación delicada? ¿cuántos afectados y aislados tienen en tres árboles los valles de Benavente y Virgen del Yermo? Sí a ver respecto a la residencia de Fuentes Aúco decir lo que explicaba antes con la intervención la intervención es en situaciones excepcionales y de colapso y nos consta que en esta residencia la situación ahora mismo no cumple esas características a la residencia se le ha suministrado material y a la residencia se le ha ayudado a contratar personal cuando han tenido dificultades para hacerlo por eso no se han vamos perdón por eso no se ha intervenido y no se ha planteado la intervención pero se está en contacto con la residencia diariamente para ir conociendo la evolución de la misma respecto a los datos que me solicitaba en el caso de la Virgen del Yermo los fallecidos con coronavirus son cero no tiene fallecidos con síntomas dos confirmados dos en aislamiento con síntomas treinta y seis y en aislamiento preventivo cuarenta y siete la residencia de los tres árboles no tiene fallecidos confirmados tiene tres fallecidos con síntomas no tiene casos confirmados ahora mismo cuarenta y ocho aislados con síntomas compatibles y ninguno en aislamiento preventivo y la residencia mixta a los valles de Benavente no tiene fallecidos tiene un caso confirmado dieciséis en aislamiento con síntomas compatibles y ninguno en aislamiento preventivo estas tres residencias son de titularidad de la gerencia de servicios sociales por eso facilitamos los datos de ellas Roberto Mayado de Onda Cero se refiere también a la residencia de Fuentes Aúco y señala que el alcalde ha pedido la intervención de la junta ante la falta de material material se le ha suministrado y la intervención pues es repetir la respuesta es en un caso excepcional o de colapso Cristina Fuentes Salamanca 24 horas el miércoles la junta anunció que había intervenido en la residencia Caracillo antes lo ha señalado situada en Ciudad Rodrigo Salamanca ¿cuáles han sido los motivos para esta intervención? ¿existe en esta provincia alguna residencia que por su estado actual sea susceptible de ser intervenida por la junta? Los motivos de la intervención fueron sobre todo no encontraban personal para cuidar a los ancianos que allí estaban ante la situación que tenían se optó por intervenirla sobre todo para poder efectuar con todas las garantías el traslado de los 30 ancianos de un centro a otro las residencias de Salamanca están permanentemente vigiladas y estamos a su disposición cuando nos solicitan que les echemos una mano con temas de personal con temas de material y los equipos de sanidad las residencias que pueden estar en una situación más difícil nos consta que las visitan y que también están pendientes de ellas Álvaro Hernández Cadena SER la junta confirmó hace una semana que se estudiaría caso a caso la posibilidad de que residentes sanos pudiesen abandonar el centro para volver a sus casas ¿cuántos usuarios de estos centros han salido de ellos en esta última semana para regresar a sus domicilios o con sus familias? En este sentido se está preparando una resolución por parte de la Consejería de Sanidad colaboración con los servicios sociales para marcar las pautas en que los residentes pueden salir cuando las familias quieran llevárselos y cuando el residente quiera irse también es un aspecto muy importante a tener en cuenta siempre que el residente esté asintomático bajo la responsabilidad de las familias si esté confirmado por sanidad que puede salir que no tiene síntomas y que no está contagiado en ese momento no le puedo decir si ha habido algún residente que se lo han llevado las familias o no ese dato no lo tenemos Sergio García de Soria Noticias pregunta por qué el número de personas en residencias cambia cada día al menos en el caso de Soria van descenso 2.371 2.366 etcétera ¿es por los fallecidos? ¿por familias que están sacando a sus familiares de las residencias? ¿se plantea a la Junta intervenir las residencias de Duruelo y Almazán dada su dramática situación? a ver empezando por el final la situación de Duruelo y Almazán no es dramática no son residencias que estén colapsadas y así mismo nos ha llegado algún mail reconociéndolo por alguna de ellas le garantizo que no es una situación dramática ni mucho menos están colapsadas respecto a los datos de por qué varían los datos que damos son de las personas residentes que hay ese día es decir hoy día 3 de abril a las 10 de la mañana en la residencia bajan porque hay fallecidos bajan porque a lo mejor en un momento dado los residentes se trasladan al hospital hay casos también que en el hospital se le da el alta y esas personas pueden volver a las residencias es normal que esos datos fluctúen igual que es normal como explicaba antes que los datos de aislados con síntomas o sin síntomas fluctúen porque es la foto puntual de hoy 3 de abril a las 10 de la mañana en las residencias pero la principal causa de que bajen muchas veces es el fallecimiento de los residentes Carolina Tabanera Cadena Cope qué criterios deben darse para intervenir en la casa de la beneficencia de Valladolid pues los que hemos dicho antes que esté en una situación excepcional lo dijo ayer también el vicepresidente cuando compareció y que esté colapsada tanto la beneficencia como otras residencias están controladas permanentemente por los profesionales médicos se les realizan visitas diarias han contratado personal según han manifestado ahora mismo todo el propio director del centro entonces tendría que ser una situación de colapso que no lo es en la actualidad Pilar Infiesta Diario de León en cuanto a residencias de las 103 de León hay casos de COVID se va a suavizar la vida de los abuelos dejándoles salir de las habitaciones en las residencias donde no hay casos los familiares se quejan de que no han podido sacar a sus padres para llevárselos a casa ¿cómo lo van a articular? A ver en León hay 177 centros y 19 de ellos tienen casos de COVID que los ancianos puedan salir o no puedan salir de las habitaciones eso es organización de cada uno de los centros en función de las características y las personas que tienen y de los aislamientos y respecto a las personas que puedan salir de las residencias que los familiares se los puedan llevar yo creo que lo hemos contestado antes que se ha contestado antes Martín Díaz de Tribuna Universitaria hay quejas de residencias de mayores a las que la Junta está obligando a reorganizar a todos los residentes y consideran que es una forma de ayudar a propagar aún más el virus ¿qué parámetros se está exigiendo a las residencias para evitar que se extienda el coronavirus entre los residentes? El reorganizar precisamente a los residentes que lo marca la orden que emitió el ministerio es para evitar que se extienda el coronavirus por eso lo estamos haciendo el diferenciar y por zonas tanto en vertical como en horizontal los residentes que no tienen síntomas los residentes que están confirmados los residentes que hay que poner aislamiento preventivo precisamente para poder atenderlos mejor y que no se extienda Felipe Ramos el mundo de Valladolid de esas residencias que tienen más de cinco muertos podría concretar por provincias y sin dar nombres si no es posible cuántas son y cuántos fallecidos suman las que más tienen porque como ha dicho la consejera de sanidad no es bueno generalizar sí a ver por provincias de las que tienen más de cinco fallecidos en Ávila hay tres en Burgos hay tres León hay nueve Valencia uno Salamanca seis Segovia ocho Soria tres Valladolid cinco Zamora uno y en total suman más de 479 fallecidos de los dos grupos aquí son 479 fallecidos totales De acuerdo Cristina Ortiz El Correo ¿Cuál es la situación de la residencia mixta de Miranda de Ebro? La residencia mixta de Miranda de Ebro no tiene casos ahora mismo está bien no tiene casos fallecidos perdón os lo he dicho os lo he dicho muy rápido sí la residencia mixta es don Francisco Curtado de Mendoza y doña María Mardones y no tiene casos no no tiene ni fallecidos ni casos Eugenio de Ávila el día de Zamora ¿Qué opina de la publicación en algunos medios de noticias alarmantes sobre el número de muertos en residencias algunos sin confirmar antes de que los propios centros avisen a familiares de otros residentes ¿Qué está fallando? Pues yo no sé qué está fallando lo que lo que sí es verdad que tenemos que ser muy rigurosos lo decía antes con los datos que se dan porque detrás de cada número hay una persona y hay una familia hay que ser muy cuidadoso con lo que se publica hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice la consejera lo ha dicho muchas veces la consejera de Sanidad el tema de los bulos que tanto daño hacen hay que manejar la información que se da como es a ver no se puede decir que el 92% de los ancianos de las personas que han fallecido en Castilla y León por coronavirus eran residentes eran personas que vivían en residencias porque eso no es verdad por poner un ejemplo entonces hay que ser muy cuidadosos con la información que se da entonces yo sé que hay grandes profesionales del periodismo que lo están haciendo muy bien que lo están dando todo también igual que los profesionales de los servicios sociales igual que los profesionales de sanidad y en algunos casos hay que ser más rigurosos visitación Andrés de la agencia ICAL empresarios de Valladolid pide un modelo de comercialización del club de los 60 para que todas las agencias de viajes de Castilla y León puedan comercializar este programa pone el ejemplo de lo que hace Madrid ¿están pensando en algún cambio en ese programa para dar una salida y ayudar al sector turístico? Pues ahora mismo sinceramente no estamos pensando en los viajes de los 60 hay un programa en otoño los viajes de esta primera parte del año evidentemente se suspendieron hay nuevos viajes en otoño no sabremos si se podrán hacer pero entendemos que no es el momento ahora mismo de pensar en eso Pasamos entonces a la consejera de Sanidad Gadea Gutiérrez Diario de Burgos Pacientes dados de alta en el UBU pero con necesidad de hacer más aislamiento alegan que sus viviendas no reúnen condiciones para ello ni tampoco quieren exponer más a sus familias ¿por qué no se habilita ya el Divino Valles para estos pacientes infecciosos? Si es por falta de personal ¿podría especificar de qué categorías? ¿cuántas plantas quieren o pueden utilizar? Bueno buenos días Gadea vamos a ver todos los pacientes que se dan de alta en el hospital en todos los hospitales se dan de alta caso a caso es decir analizando la situación y las posibilidades que hay que se pueda que se pueda hacer en las mejores condiciones posibles estamos evaluando en todas las provincias los recursos intermedios que puedan ser atendidos por los equipos COVID residencias para intentar valorar tanto en la entrada como en la salida casos que tienen más un contexto social pero también evidentemente sanitario porque están infectados por COVID entonces esto se va a poner en marcha lo que sí que es cierto es que el hospital tiene su plan de contingencias el hospital es el que va a determinar cuando va a necesitar el Divino Valles y el hospital lo que necesita es de momento tener concentrados sus recursos humanos para evitar la dispersión y por lo tanto no tener en dos edificios dispersos los pacientes COVID en el momento si esto se produce la necesidad de extensión ya lo hará con toda seguridad el hospital de Burgos y utilizará el Divino Valles ¿cuáles son los profesionales que se necesitan? cuando no se trata sobre todo de personas que están en un estado clínico o crítico para pues evidentemente cuidados y evidentemente ¿quién hace los cuidados? enfermería y auxiliares de enfermería Leticia Sánchez Castilla y León Televisión ¿han perfilado ya cómo va a ser el plan de humanización de los hospitales? ¿cuándo empieza? ¿hay pacientes leves que después de siete u ocho días en casa empeoran de forma repentina? ¿se puede ampliar el seguimiento con alguna otra medida además de una llamada? Bueno en relación al plan de humanización lo conté ayer los diferentes puntos que tiene el plan de humanización se ha mandado ya a todos los hospitales y se está se está poniendo en marcha la organización y los recursos precisos para que el plan de humanización se pueda se pueda llevar a cabo en cuanto a la segunda pregunta que era los pacientes leves que se reagudizan vamos a ver cuando un paciente leve se reagudiza un paciente leve es atendido todos los días por su médico de familia telefónicamente hay un protocolo que determina cuando hay que hacer el seguimiento presencial y como hay que hacer el seguimiento presencial si esto si esto se va se pone de manifiesto pues evidentemente se detecta pero yo creo que lo más importante ha sido la puesta en marcha de los COVID-AP y la puesta en marcha de las consultas telefónicas por parte de los médicos de familia y de los equipos de atención primaria cuando ellos detectan una serie de criterios clínicos y ven que eso que está empeorando esa persona lo que se hace es una derivación urgente al hospital porque hay una clara constancia con simplemente las preguntas de que esto no va bien o se determina la visita presencial para valorar si van a necesitar ir al hospital o pueden continuar estando en su domicilio Lucía de Radio Castilla y León hemos recibido nuevas quejas de las auxiliares de enfermería que trabajan en contacto directo con los contagiados en el hospital de Valladolid por falta de material no especifica a qué hospital ¿cuántos aviones quedan por llegar? ¿cuándo llegan? ¿por qué no llegan? ¿qué plan hay mientras tanto? por otro lado se baraja la opción ya de ampliar el confinamiento hasta el 26 de abril desde el próximo lunes ¿les han comunicado ya algo desde el gobierno central? bueno vamos a ver los hospitales ahora mismo están dotados de material de protección para todas las personas que lo precisan es decir que en principio estamos comprando y repartiendo ese material hay como bien decía Felipe Ramos la generalización no es buena y es bueno saber en qué hospital sucede dónde sucede porque evidentemente para poner medidas correctoras esto pues no nos permite no nos permite hacerlo bien tenemos cuatro nuevos vuelos con más de dos de dos seiscientos millones de artículos de material de protección individual que nada más que llega se reparte vamos a recibir a lo largo del día de hoy cuatro vuelos procedentes de China que aportarán nuevo material de protección para los personal sanitario y de servicios sociales los tres primeros vuelos han llegado y bueno y cuando digo servicios sociales me refiero también a profesionales esenciales los tres primeros vuelos han llegado a primera hora de la mañana a los aeropuertos de Madrid y Zaragoza y un cuarto llegará por la tarde a Madrid en total en el día de hoy se recibirán un millón y medio un millón quinientas trece mil setecientas ocho mascarillas sesenta y cuatro mil doscientas sesenta batas impermeables novecientos sesenta y cinco mil guantes ciento veinte mil gafas protectoras cuatro mil buzos y mil pantallas faciales todo el material que recibimos se distribuye inmediatamente a las nueve provincias en función de las necesidades registradas del estocaje que tienen y también con lo mismo con las indicaciones que nos hace la consejería de familia a los centros sociosanitarios donde tienen necesidades faltaba solo por responder si se les había comunicado ya algo desde el gobierno central respecto no nos han comunicado nada de momento y hablamos prácticamente todos los días si hasta el momento actual no han tomado la decisión o si la han tomado desde luego no la han comunicado ni al interterritorial ni a mí personalmente visitación Andrés de la agencia ICAL los sanitarios aislados con síntomas pero sin diagnosticar al no contar con la prueba se están reincorporando a su trabajo tienen constancia de que es así y si así es no cree que puede ser peligroso porque puedan ser transmisores de la infección es cierto que cuando hay un profesional afectado todos los de su alrededor son testados y se identifica los que son positivos pues es cierto es decir nosotros estamos aplicando el protocolo el protocolo se ha difundido a todos los a todos los a todos los profesionales no se da de alta a nadie ni se incorpora a su trabajo si no tiene hecha la PCR por lo tanto se trata de confirmar que están sanos y se reincorporan y afortunadamente quiero decir que ya se están empezando a reincorporar varios profesionales algunos que estaban en aislamiento porque ya han acabado algunos que estaban en cuarentena porque ya han acabado su tiempo y los de aislamiento porque están confirmados Roberto Mayado Onda Cero ¿no es posible dar el dato de fallecidos con síntomas pero sin positivo en coronavirus como si se hacen residencias? Vamos a ver nosotros damos todos los fallecidos que se hacen a través de tarjeta sanitaria como he dicho antes ahora mismo estamos en contacto la Dirección General de Salud Pública con el Instituto de Medicina Legal y Forense para tener una mejor aproximación de aquellos fallecidos por COVID-19 porque ese registro se está haciendo el proceso no es tan fácil para contabilizarlo día a día porque cuando se trata de una baja es una baja por el registro de tarjeta sanitario y ese dato no se vuelca a diario sino se vuelca a mes vencido el contabilizar en hospitales pues también en hospitales es mucho más fácil porque evidentemente pues se pueden se hace con las altas a domicilio a las personas que se van a su casa o las altas por defunción estamos constantemente trabajando para mejorar nuestros datos pero evidentemente tenemos que buscar el equilibrio entre el trabajo que hacemos para intentar salvar el mayor número de vidas y para proteger lo mejor posible a todo el mundo con el esfuerzo absolutamente necesario por mantener activos nuestros sistemas de información maría coco de segoviaudaz.es en las residencias de ancianos y dependientes de segovia hasta ayer habían fallecido 150 personas en hospitales solo se da el dato de positivos ayer acumulaban 88 sin contar los probables que no se facilita tampoco computan los domicilios que dependen de justicia que cifra es la que suma a las estadísticas regional y nacional de fallecimientos globales a los 10.003 de ayer en España si solo es la de los positivos fallecidos en hospitales a que se debe el criterio es petición del gobierno central o de la comunidad bueno nosotros respondemos a lo que nos pide el ministerio y los datos que nos pide el ministerio son los que nosotros le trasladamos pero eso no es óbice para que tengamos más registros y los registros que he comentado estos días pues son tres tres registros el que el que se está habilitando de medora el que se está habilitando el que tenemos de tarjeta sanitaria el que nos viene de manera general por exceso de fallecimientos y el que estamos ahora mismo como cuarto trabajando con trabajando como he dicho antes con el instituto de medicina legal y forense por lo tanto podremos tener datos más ajustados pero efectivamente lo que nosotros mandamos al gobierno es lo que el gobierno nos pide Elena Llorente el día de Soria ¿van a tomar alguna medida especial para reforzar los centros de salud de Pinares y Almazán en la provincia de Soria son algunas de las zonas más afectadas de toda la comunidad y tienen a más del 50% de su plantilla de baja afectada por COVID de hecho ellos describen su situación como crítica e insostenible bueno vamos a ver en Pinares de Cobaleda se prevé la incorporación de dos profesionales al inicio de la semana y en este momento han vuelto a hacer guardias los tres médicos que no estaban realizándolos por extensión de guardias y estamos apoyando desde el primer día con residentes con profesionales en formación el centro de salud de Cobaleda tenemos controlado el tema de las residencias de ancianos también con un correcto seguimiento por parte de dos médicos de familia en Almazán ya se ha incorporado una médico y la semana que viene probablemente otra médico más se incorporará además están pasando consulta una profesional del centro de salud de Gomara todos los días en el centro de Almazán y están yendo residentes tanto para ayudar en el control de la residencia de tercera edad como para ayudar y colaborar en las guardias por lo tanto somos conscientes de lo que está pasando y estamos intentando reforzar y la semana que viene será más efectivo ese refuerzo otra pregunta muy parecida pero sobre otra provincia Eduardo Cantalapiedra de Diario de Ávila se ha pensado en reforzar la plantilla de los centros de salud de la provincia de Ávila especialmente en la zona sur dado que es la provincia de la comunidad con mayor número de solicitudes de tarjetas de desplazados efectivamente eso es así estas zonas ya tienen un incremento de personal desde el inicio de la pandemia porque éramos conscientes de lo que estaba pasando además destacar que desde el mes de marzo en el centro de especialidades se puso una unidad de radiología en el centro de arenas de San Pedro en horario de mañana y tarde todos los días evidentemente para poder atender un poco mejor y de manera más extendida a la población del Valle del Tietar Aurelio Martín el día de Segovia teniendo en cuenta las dramáticas cifras que padece Segovia porcentualmente sobre la población y tras el fiasco del hospital de campaña en la sociedad hay una sensación de abandono puesta de manifiesto también por autoridades locales ¿cuál sería su mensaje? Bueno el mensaje es que de ninguna de las maneras hay abandono es cierto que han tenido una situación complicada probablemente por el exceso de problemas vinculados con el COVID y con las limitaciones propias de un hospital como el de Segovia pero desde luego estamos tanto desde la Junta como desde todas las administraciones haciendo todos los esfuerzos posibles y desde luego no hay abandono en Segovia estamos pendientes todas las mañanas a las 8 de la mañana hacemos un circuito con gerentes todas las mañanas somos conscientes de la situación que tiene cada uno de los hospitales estamos trabajando en red en el momento actual hay tres camas libres estamos desplazando a pacientes al clínico universitario de Valladolid tenemos al hospital Feria que está muy pendiente de Segovia es decir no está para nada abandonado es compleja la situación pero desde luego no es cierto el abandono el apoyo y desde luego cuentan con toda nuestra colaboración como he repetido muchas veces somos solo un área hay zonas dentro del área que tienen más complicaciones y Segovia evidentemente es una de ellas María Jesús Pascual del norte de Castilla vuelve a las cifras de fallecidos y pregunta si incluye sanidad en la cifra total a todos los muertos en residencias donde contabiliza los fallecidos con sospecha de COVID-19 pueden aclarar como hacen el conteo las cifras que ofrece no cuadran bueno vuelvo a decirles lo mismo es normal que a veces no cuadre de manera absoluta porque las fuentes de datos son distintas y no todas las fuentes de datos contabilizan lo mismo nosotros contabilizamos en los fallecidos a los fallecidos en hospital con positivo COVID-19 y estamos como les he dicho ya varias veces intentando triangular todas las fuentes de información para que haya una sola única y que sea un reflejo más real de la situación Sergio García de Soria Noticias en Soria se está hablando de cinco traslados ayer a otras provincias nos puede confirmar ese dato todos por COVID a donde fueron dichos traslados se produjo algún fallecimiento durante estos traslados desde el día 16 de marzo se han realizado siete traslados desde Soria a otros hospitales de la comunidad cinco han sido a Valladolid y dos a Burgos no me consta que hubiera un fallecimiento durante los traslados ha habido cinco de unidad de cuidados intensivos a unidad de cuidados intensivos y no ha habido ningún fallecimiento durante el traslado Félix Oliva Tribuna Grupo contar con sanitarios para frenar la enfermedad parece la clave ¿cuántas bajas de personal sanitario de todas las categorías tiene ahora mismo SACIL por coronavirus o por otras patologías ¿temen quedarse sin personal suficiente? Vamos a ver ahora mismo tenemos 2.102 profesionales que están aislados y hoy ingresados y 1.136 1.336 que son positivos también es verdad que ahora ya hay muchos profesionales que están acabando la cuarentena se van a producir altas y recuperaciones al trabajo y seguimos efectivamente haciendo llamamiento para tener profesionales pero vuelvo a reiterar que ahora mismo nuestro cuello de botella más importante son las enfermeras y las auxiliares de enfermería que seguimos pidiéndolas pero también es verdad que estamos como decía antes en una situación de estabilidad porque se está reincorporando muchas personas que estaban fuera del trabajo precisamente en relación con esta cuestión Carolina Tabanera de COPE dice que la cámara de comercio de Soria ha canalizado los currículums de 136 sanitarios que están dispuestos a trabajar en Soria se han enviado ya los datos a la gerencia de salud tiene la junta previsto incorporarlos dada la preocupante falta de personal sanitario que hay en el hospital de Soria bueno buenos días Carolina la verdad es que la noticia me entusiasma pero tengo que comunicar que ni la gerencia asistencial de Soria ni nosotros tenemos constancia de esos de esos currículum pero que de esos currícula pero bueno evidentemente nada más que los que los tengamos que esté todo el mundo seguro que les vamos a reincorporar a incorporar inmediatamente Sandra Santos de León Noticias la Universidad de León comenzaba esta semana los test COVID-19 ¿ha habido algún problema con la llegada de reactivos? ¿Cuántos test se han realizado? Bueno hemos realizado 100 test y no era un problema sino que teníamos que valorar la fiabilidad de los datos la validad de los datos comparando con otro laboratorio eso se ha hecho y esto va bueno pues adelante y yo creo que a buena velocidad Cristina Ortiz el correo ¿cuántas pruebas para detección de coronavirus se han realizado en Miranda? ¿Cuántos positivos hay? Buenos días Cristina el día que no tenga tu pregunta de Miranda me voy a echar en falta un tema muy importante y lo es porque sí que es verdad que Miranda es para nosotros un punto de mira porque su contención nos dio mucha clave de la importancia que tiene la cuarentena social hay 127 positivos en Miranda cinco más que ayer en el hospital llevan realizados 380 PCR y en cuanto a atención primaria en el día de ayer 43 muestras se tomaron en Miranda Pablo Lago el mundo de Castilla y León usted alertó ayer de que nos espera una semana complicada ¿puede detallar más esas prospecciones de las que dispone y además si hay provincias donde esa complicación prevé que sea más intensa y esa complicación de la que habla augura el colapso de algún hospital? Bien en principio tenemos una semana complicada como ha dicho el doctor Blanco se hace un análisis diario de cómo estamos las prospecciones nos hacen pensar que probablemente si vamos al ritmo de ingresos que estamos teniendo en las UBIs podamos con el inmenso trabajo que están haciendo los profesionales y con las UCIs extendidas podamos tener respuesta no prevemos un colapso pero hay algunos hospitales que están ya completamente ya como puede ser el hospital del Río Ortega pues al 100% de su capacidad pero a lo mejor no sé si el doctor Blanco quiere extender algo más Esencialmente es lo que acaba de mencionar la consejera hay una capacidad de expansión todavía relevante los hospitales todavía tienen camas libres de cuidados intensivos y yo no preveo que haya un bloqueo en la semana que viene pero esto lo digo con mucha precaución con mucha precaución porque desconocemos por completo la evolución de la epidemia en la semana que viene no lo sabemos en principio para atender los próximos días desde luego estamos perfectamente preparados y yo diría que la próxima semana pero no lo puedo decir no puede concretar más hay un hospital que está al límite de su capacidad pero tenemos que es el Río Ortega ahora mismo pero de su capacidad de cuidados intensivos me estoy refiriendo pero en los demás hay camas disponibles y capacidad de expansión en varios de ellos Luis Falcón Noticias Castilla y León los cuidadores como personal de atención directa necesitan tener la certeza de que no son el vector de transmisión del COVID-19 después de confirmarse casos positivos entre usuarios y trabajadores de la residencia Virgen del Yermo de Zamora cuando se van a hacer los test al personal de atención directa en los centros sociosanitarios pues nada más que los tengamos y los esperamos ansiosamente yo creo que en breve los vamos a tener y desde luego el personal sociosanitario es personal absolutamente prioritario ahora bien tengo que decir que para las personas que no tienen síntomas bueno los test son importantes pero hay que tomarlos con prudencia hablaremos en cada uno de los sitios del procedimiento de cómo tenemos que hacer la toma de muestras y cómo se tienen que interpretar correctamente esos resultados de esas tomas de muestras porque como ustedes saben tiene una serie de características que pueden ser algo distintas pero eso lo explicaremos a todos aquellos que tengan que hacer las pruebas y desde luego los sociosanitarios son tan prioritarios ahora mismo como los profesionales del sistema sanitario Adrián del Cura Soria Televisión ¿cuándo van a comenzar los test de la colaboración con la Universidad de Valladolid en Soria? Bueno ya se ha comenzado se trata de un contrato de Universidad Empresa de la UBA con un biotecnólogo que trabaja en el Hospital de Soria con el equipo de microbiología y también cuenta con un farmacéutico investigador y eso ya está Bien pues vamos a comenzar con las preguntas que han ido llegando a lo largo de la rueda de prensa les advertimos que son muchas de forma que si pueden atenerse a la cuestión al máximo pues muchísimo mejor Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca ¿hay alguna empresa de Castilla y León que tenga capacidad para fabricarte rápidos sin depender del mercado exterior? ¿Hemos recibido alguno de esos lotes que al parecer son defectuosos? Bueno a ver me encanta esta pregunta gracias Javier bueno la primera parte de la pregunta es que que yo sepa no hay empresas en la comunidad que lo puedan fabricar o sea no hay desde luego ninguna se ha puesto en contacto con nosotros y no existen en la comunidad estos casos en cuanto a los test no son test defectuosos al menos los que nosotros hemos tenido hay tres tipos de test el test de detección molecular que son las PCR que son las que estamos haciendo a todos los pacientes afectados y que son test con una sensibilidad y una especificidad altísima luego están los test de antígenos que esos no están disponibles en el mercado y luego están los test de anticuerpos los test de anticuerpos son los denominados test rápidos aquellos que con una gotita de sangre en 10-15 minutos tenemos el resultado pero con estos tenemos que ser cautos podemos tener tres resultados uno que el resultado sea negativo y eso quiere decir que en el momento actual no parece que podamos decir que esa persona lo tiene pero que hay que tomarlo con muchísima prudencia porque si es asintomático hay que vigilarlo porque por si aparecen síntomas habría que hacer el test de detección molecular si esa persona tiene síntomas tendríamos que hacer el test de detección molecular y luego lo que puede pasar con estos test es que nos den información sobre los anticuerpos hay anticuerpos que nos dicen que esa persona está enferma en ese momento y por lo tanto nos permitirá saber si tenemos que hacer aislamiento o no y hay otros anticuerpos que son las IgG que nos van a decir que esa persona lo ha padecido pero está ya curada entonces estos son los test que vamos a poner en marcha y no es que sean defectuosos es que nuestro organismo tarda tiempo en fabricar los anticuerpos entonces puedo dar negativo y puedo tener una falsa sensación de uy yo no lo tengo y a lo mejor en dos días estoy con tos con fiebre de 39 y lo tengo es decir que si me da negativo siempre tendré que estar atento a si aparecen en los siguientes días una infección porque puede ser que esté en esa fase en el que todavía no he creado anticuerpos y todavía no hay síntomas Félix Villalba El Mundo de Soria Urcullu ha informado de que ha ofrecido camas UCI a territorios en situación límite y ha citado en concreto a Soria ¿les ha comunicado el gobierno vasco esa oferta? ¿han contemplado esa posibilidad si se produce una situación límite? Bueno yo sé de esta oferta única y exclusivamente por la prensa no me consta que desde luego me consta que no ha habido una comunicación con nuestro presidente y desde luego no me consta y sé que la Consejería de Salud de País Vasco no se ha puesto en contacto con nosotros para decirnoslo probablemente eso lo que yo ya no sé es si la oferta la ha dicho al Ministerio porque una de las cosas que nos pide el Ministerio es que cuando se produce esta oferta lo comuniquemos al Ministerio nosotros si necesitamos esas camas si necesitamos camas de UCI del País Vasco o de cualquier otra comunidad y vemos que nosotros no lo podemos tamponar o organizar con nuestros propios recursos garantizamos que lo utilizaremos si he de decir que tanto Navarra y su consejera se han puesto en contacto conmigo y me han dicho que si necesitamos ayuda para Soria y ellos pueden porque en el momento que me lo comentó me dijo que estaban en una situación compleja pero si ellos pueden evidentemente yo creo que ahora mismo tenemos todos claro que no solamente en Castilla y Irón somos una sola área sino que toda España es una sola área y que nos tenemos que ayudar los unos a los otros con lo cual si estas ayudas las necesitamos que cuenten que las vamos a pedir Susana Escribano el norte de Castilla en hospitales de Madrid dan instrucciones sobre a quien atender en función de la edad bajo el criterio de vida recuperable sucede en algún hospital de Castilla y León antes creo que usted había explicado algo de esto bueno yo creo que el doctor Blanco no ha podido explicarlo mejor cuando lo ha explicado pero a lo mejor si repetimos un poco lo que hemos dicho de manera sujita la edad como criterio único de ninguna manera se utiliza para seleccionar pacientes se debe utilizar para seleccionar pacientes al menos en este estadio en el que estamos es evidente que una persona de 90 años tiene una expectativa de vida muy corta y una de 40 la tiene muy larga pero hay que valorar dentro del contexto en el que se desenvuelve la enfermedad dentro del contexto del paciente qué características tiene el paciente como he explicado antes y qué afectación por causa de la enfermedad le sufre con todo eso se toma una decisión con una altísima probabilidad de estar en lo cierto ¿de acuerdo? no es la edad un criterio único en una palabra y luego aplicando como decías muy bien antes los cuatro principios éticos los cuatro principios de la bioética están siempre informando las decisiones que se toman Patricia Carro Burgos Conecta está recibiendo la comunidad pacientes de otras autonomías me gustaría confirmar si el UBU asiste en su UCI infantil a un niño de La Rioja y si es un caso de COVID-19 es un caso de COVID-19 se atiende en el UBU y es un paciente de La Rioja Ricardo García Ureta El Mundo de Burgos familia y sanidad realizan un seguimiento especial a los ancianos que viven solos con síntomas o lo dejan en manos de atención primaria ¿han fallecido ancianos en sus casas sin llegar a los hospitales? ¿cómo están gestionando los casos en que los ancianos o los pacientes oncológicos tienen que acudir a su médico de cabecera por situaciones diferentes al COVID-19? Vamos a ver yo contesto la primera parte hemos cambiado la manera de organización interna en los equipos de atención primaria en los centros de salud no hay consultas presenciales hay consultas de inicio telefónicas es decir que una persona que necesita por el motivo que sea COVID o no COVID necesita a su médico de familia pide cita el médico de familia contacta con ese paciente y se valora lo que le pasa cuáles son sus síntomas y según lo que lo que cuente si salgo COVID y se necesita presencial se le dirá que vaya por la vía de la zona de infecciosos del centro de salud o si es algo que no es COVID se le dirá que se le atiende y se necesita atención presencial se le dirá que se le atiende en una zona determinada del centro de salud por lo tanto se está atendiendo a los pacientes se les llama independientemente de la situación ayer hubo una anécdota muy bonita de una paciente que había recibido la llamada de su médico de familia que no es ella no es COVID-19 es una paciente pues mayor que frágil que tiene varias patologías y su médico de familia la llamó y entonces ella dijo que muchas gracias que se sentía muy bien le subo contando pues lo que estaba haciendo los medicamentos que tomaba y acabó diciendo yo lo que hago todos los días es hacer caso a los consejos de doña Verónica y yo se lo agradezco enormemente y esto yo creo que son bueno pues cosas bonitas y cosas que además demuestran que estamos pendientes de nuestros pacientes frágiles que estamos pendientes de nuestros pacientes que están solos que no hacemos ir a nuestros pacientes oncológicos excepto que sea necesario hacer algo que sea fundamental por lo tanto tanto desde COVID-Atención Primaria como de los equipos de atención primaria se está vigilando a aquellos pacientes que están inmovilizados a domicilio que son pacientes crónicos que son pacientes ancianos estoy segura que en familia están haciendo lo mismo cuando son situaciones de soledad o de aislamiento Gorka Ruiz de la Agencia EFE vuelve a preguntar a la consejera de familia por los datos y en concreto señala que cuando ofrecen datos de residencias y viviendas tuteladas correspondientes a 1.214 centros todos ellos son públicos hasta ahora han estado incluyendo datos de centros privados si hasta ahora se han estado incluyendo datos de centros privados se altera a partir de este momento los datos que siguen la evolución A ver yo lo primero pedir disculpas porque debo explicarme fatal en los 1.214 centros que damos son centros públicos y centros privados esa información se va a dar igual se van a seguir incluyendo y ellos nos van a seguir dando los datos a nosotros lo que no podemos dar yo antes cuando me hacían la pregunta de Zamora por poner el ejemplo decía que en la residencia de los tres árboles había cero fallecidos con COVID había tres con síntomas compatibles no había ninguno confirmado 48 aislados con síntomas y cero en aislamiento preventivo estos datos son los que no podemos hacer públicos de las residencias privadas eso es a lo que me refiero esta residencia los hacemos públicos porque es una residencia pública pero hay muchas veces que llaman una de las preguntas que había antes que me puede decir de la residencia de Medina del Campo yo no puedo dar esta información no puedo hacerla pública de la residencia de Medina del Campo pero esta información a nosotros nos la suministran y se incorpora al sistema de información y los datos se van a seguir contabilizando todos los centros y van a seguir siendo igual que ahora lo que nosotros no podemos es hacer público los datos de una residencia concreta para eso tendrían que llamar a la residencia si ella quiere facilitarse Isabel Jimeno ABC el Colegio de Médicos de Castilla y León le ha remitido una carta en la que insinúa que la Junta no está dando las mismas oportunidades a los habitantes de las provincias de Segovia y Soria entendemos que se refiere a la consejera de Sanidad y pregunta cómo valora esa crítica mientras el presidente de la Diputación de Soria plantea la contratación de médicos cubanos ¿apoya esa opción la Junta? bueno vamos a ver a mí no me consta a mí me consta que me han recibido de los presidentes de los colegios de médicos de Salamanca de Segovia de diferentes sitios pues contándome la situación en la que en la que se encuentran no es no son cartas de críticas ni mucho menos y son son cartas de apoyo son cartas en las que ellos ofrecen su colaboración entonces y luego en relación a los médicos cubanos lo que hemos dicho y lo que ha establecido el Ministerio de Sanidad es que aquellos médicos que sean extranjeros extracomunitarios y que tengan especialidad se pueden contratar aunque no estén homologados todavía es decir todos aquellos que están en fase de homologación que se estaba estudiando sus papeles de momento se nos ha dicho que podíamos contratarles como especialistas Adrián del Cura de Soria Televisión también para la consejera de Sanidad en la zona básica de salud de Pinares Cobaleda según el alcalde de Cobaleda José Llorente hay tres médicos y una enfermera de baja aislados asegura que por el momento no hay problemas para esta semana pero si se diera alguna baja más podría no asistirse a los vecinos con la calidad requerida ¿cuántos centros se encuentran así en Soria y en Castilla y León? ¿cuántos médicos se necesitarían en las áreas rurales? Bueno vamos a ver yo creo que la parte de Cobaleda ya le he contestado se va analizando zona a zona y se va aplicando las necesidades que tenemos recordar hay que recordar que lo que hemos hecho ha sido centralizar la atención de manera que se reciben al centro de salud se organizan al centro de salud también recordar que si hay más aislados y más positivos pues tendremos problemas pero también recordar que hay muchos de los aislados que ya se están reincorporando a su trabajo es decir que si seguimos con la curva que tenemos ahora pues probablemente no pero estamos pendientes de cada uno de ellos y no se pueden dar estadísticas porque son muy muy cambiantes es decir lo que ahora pasa en Burgos o puede pasar en un pueblo en León o puede pasar pues es algo que las gerencias de atención primaria están analizando igual que nosotros analizamos lo que pasa ellos analizan lo que pasa en sus territorios y nos van diciendo pues vamos a hacer una última pregunta y es para la consejera de familia es de Mar Domínguez del norte de Castilla ¿por qué no se contabiliza como fallecidos COVID a los ancianos de residencia muertos con síntomas? ¿por qué no forman parte de la estadística general cuando la causa de la muerte es posible COVID y no posible ictus o posible infarto? Yo creo que lo he explicado ya los fallecidos COVID son los que tienen el COVID confirmado los fallecidos con síntomas quiere decir que cuando han fallecido presentan esos síntomas presentan uno o todos o algunos de los síntomas pueden tener coronavirus o pueden no tenerlo pueden fallecer por coronavirus o pueden fallecer por otro motivo los fallecidos COVID son los que tienen el COVID confirmado y lo que nos pide el Ministerio de Sanidad son los confirmados y fallecidos en hospital y es lo que mandamos pero eso no quita que sigamos intentando tener todos los datos posibles De acuerdo muchas gracias a los tres Muchas gracias a ustedes muchísimo ánimo y lo vamos a conseguir Gracias Gracias Gracias